Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta noticia en desarrollo. Se suman dos títulos más a esta ola de retrasos. Evil West por parte de Shadow Warrior, Wild Hawks. Este es su segundo retraso, y este último lo mueve al 22 de noviembre. El comunicado fue el siguiente. Cinto. Dar nuestro juego más pulido es crucial para brindarle a nuestros jugadores no solo buenos, sino también recuerdos duraderos. Eso es algo que siempre hemos buscado. Entendemos que los retrasos en los juegos pueden ser frustrantes, pero es un paso necesario para brindar la mejor experiencia a todos. Gracias nuevamente por su increíble apoyo y dedicación. Nos impulsa hacia adelante y nos empuja a creer en el viaje del oeste más extraño y salvaje para todos ustedes. Cierro cita. En especial este título me llamó mucho la atención por su parte de shooter mezclada con vampiros y con una excelente cámara en tercera persona. Incluso la idea de su modo cooperativo. Bueno, ya es momento del siguiente título. High on Life de los creadores de Rick y Morty retrasa su fecha para el 13 de diciembre. Y el comunicado es el siguiente. Cita. Trabajamos para pulir la mejor experiencia de juego posible. La fecha del lanzamiento del juego se trasladará al 13 de diciembre de 2022. El equipo de Squash Games le emociona que puedas jugar. Te agradecemos tu paciencia y apoyo constante. Cierro cita. Y como dato les digo. La idea de este juego para mí salió de Cyberpunk 2077 y su divertida pistola para la china en las misiones secundarias. Pero ya esas son teorías mías. Gracias por ver el video. Cuídense. Cuídense.